¿Cómo la viste? No, no te preocupes con el tema de la casa. Lo que pasa es que ella es muy cerca y necesita un empujoncito. ¿Y qué piensas hacer con respecto a eso? Hacerle creer que de verdad va a perder la casa. Cuando esté totalmente desesperada, entonces yo le ayudo. Así me va a quedar debiendo esta vida y la otra. Eso está muy bien pensado. Pero esa casa es del pueblo. Y se la vamos a expropiar. Te espero mañana en la oficina, a primera hora, con los documentos de la propiedad. ¿Te queda claro, Alberto? ¡Ajá! Vamos a ver si es verdad. Finalmente la veo cantar en vida. Jardín hermoso del occidente Donde el señor quisiera dejar La maravilla de tus pinceles ¿Tú le dijiste a Celia que cuando cantara miré a Recomandante? Sí, claro que sí. Seguro lo va a hacer cuando cante burundanga. A Celia Senia para que mire para este lado, dale. Hace falta que miren un segundo, por lo menos, para la mesa, los comandantes, porque nos vamos a meter en olivo de carajo. Me parece una total y absoluta falta de respeto, comandante. Es claro que lo está haciendo Adrede, ¿no? No se preocupe. A nosotros siempre nos ha gustado tratar con gente rebelde. No sacamos a Batista y a todos sus esbirros y a todas sus camarillas de esta isla. Entonces, ¿cómo nos vamos a poder cantar? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Celia, por lo que más tú quieras, ¿qué estás haciendo? Cantando, señor, y cantando. Ya verá lo que la revolución tiene preparado, no solo para ella, sino para todos los que no colaboren y cooperen con este proceso. El final del río de Lindo eres, de mi mamá la tierra natal. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.